La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos al sorteo número 3530 de La Fantástica, autorizado por EduSuerte en el departamento del Atlántico. Les contamos que a Supergiros llegó la ñapa, gánate el 50% más en el chance del premio de 3 cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta el 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado por Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 91-34. Juguemos la fantástica y mucha suerte para todos. Esas balotas están previamente pensadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos de venta Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen las balotas en esta noche y vamos a conocer el número ganador. En la primera balota tenemos el número 0. En la segunda balota tenemos el número 3. En la tercera balota tenemos el número 9. En nuestra cuarta y última balota tenemos el número 9. 0-3-99. 0-3-99 es el número ganador de esta noche, 16 de diciembre del 2021. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de El Peñón, en el departamento de Bolívar. Recuerden que mañana nos vemos en nuestro próximo sorteo a las 2 de la tarde. La fantástica, la que paga ganar.